Bien, buenos días a todas y bueno, muchísimas gracias Teresa, muchas gracias por la invitación, por la presentación, muchas gracias al Colegio Orvalle. Mi sesión estaba prevista hace tiempo y yo tenía la ilusión de que hubiera sido presencial, pero bueno, todos estamos ahora adaptándonos a este tipo de funcionamiento virtual y bueno, yo creo que aunque no sea lo mismo, creo que puede funcionar. Como os decía, Teresa, por favor no dejéis de preguntar todo lo que os interese y que yo sea capaz de contestar. Os cuento, ya sabéis que no sé cómo es en Orvalle, un colegio por cierto al que aprecio mucho, del que siempre tenemos muy buenos estudiantes en la Universidad de Navarra, conozco luego a unas cuantas antiguas alumnas que están allí o que han pasado por allí. Pero os decía que no sé cómo será en Orvalle, pero que en la universidad cuando uno pregunta en clase, pues ya sabéis que nadie habla. Es muy raro, la gente, este es un problema que tenemos en España, así como en otros países la gente enseguida habla, interviene, nosotros nos cuesta más. Espero que no sea así con vosotras. Pero lo que estoy comprobando desde que doy clases online, esta tarde tengo ya la última de curso, es que a través del chat la gente se anima a participar. O sea, que eso es una ventaja. Como es más anónimo, como no hay que salir en público, pues se ve que hay más participaciones. Espero que también pase aquí. Bien, sin más, entro en la presentación. Se trata de hablar, de ofrecer una visión panorámica de la universidad, pero bueno, entiendo que no tanto hablar de cómo está el panorama español o internacional, sino contaros datos que os puedan servir para lo que vais a tener que decidir, las de primero de bachillerato, pues dentro de un año o un poco menos, porque los plazos se van acortando y las que estáis en cuarto de la ESO, pues tenéis todavía un poco más de tiempo, pero es bueno ir pensando e ir tomando la decisión sobre qué carrera estudiar. Me parece, a lo mejor estoy equivocado en algún caso, pero creo que es una de las primeras decisiones importantes, si no la primera en muchos casos, que vais a tomar en vuestra vida. En otras decisiones habréis participado ya, pero básicamente han sido decisiones de vuestros padres, empezando por ejemplo por qué colegio ir, etc. Ahora ya esta es una decisión donde tendréis que escuchar a otras personas y creo que es una suerte poder tener estas jornadas fantásticas por el programa que he visto, que ha organizado el colegio, pero básicamente es una decisión que os corresponde a vosotras. Eso hace que tengáis que actuar con responsabilidad porque es una decisión importante, pero al mismo tiempo, y ya lo adelanto, luego insistiré en esto, tenéis que actuar sin miedo y sin complejos. Estáis a tiempo, yo creo que la ventaja también de organizar estas sesiones cuando todavía queda un poco más de un año para las de primero y un poco más de dos años para las de cuarta de la ESO, es que tenéis tiempo para, primero, conocer bien las distintas opciones, las carreras, las universidades. En segundo lugar, algo muy importante, conseguir la media necesaria. Como sabéis, para algunas carreras esto es menos importante, para otras es trascendental. Si no tienes una buena media, pues no vas a poder acceder a la carrera o a la universidad que te gusta. Estáis a tiempo, la de primero, bueno, os queda un poquito menos, tenéis que ahora, en fin, aprovechar y luego sobre todo el segundo año. Y la de cuarto, pues estáis a tiempo porque sabéis que cuenta bastante la nota de bachiller y luego la PAU. Y también estáis a tiempo, ponía aquí, seguro que ya lo estáis haciendo, pero cada vez más en universidades, en las públicas, esto ocurre menos porque manda mucho la media, pero en las universidades y también en las empresas, luego insistiré en esto, cada vez se valora más este otro tipo de actividades. O sea, se buscan personas y personalidades que no sean solo una nota buena, que ojalá tengáis y que es muy importante, sino también con inquietudes, con intereses que son capaces de preocuparse de otro tipo de actividades. Por tanto, decidir con responsabilidad. Estáis a tiempo para decidir muy bien y, como os decía antes, decidir sin miedo. Es posible que algunas tengáis muy claro qué queréis ser. Yo siempre cuento que cuando empecé derecho en la Universidad Complutense tenía un amigo que quería ser notario ya desde primero. Al final cambió e hizo registrador y recuerdo a otro también, hijo de notario, y que efectivamente fue notario. La mayor parte de nosotros no lo hemos tenido tan claro, qué queríamos hacer con nuestra vida. Y, por tanto, bueno, tampoco no hay que asustarse. Las que todavía no sepáis muy bien qué hacer o tengáis grandes dudas. Yo puedo contar, claro, esto a lo mejor me inhabilita para dar esta sesión y lo tenía que haber dicho antes. Yo hice ciencias todo el bachillerato y COU que había entonces. hice química, biología, matemáticas, física y, al final, acabé en derecho. No me he arrepentido ni de haber hecho un bachillerato de ciencias ni de haber hecho la carrera de derecho. Es verdad que ahora esto se complica más, según los perfiles por los que hayáis ido. Pero, bueno, que no tengáis miedo a tomar esa decisión. Volveré sobre ello al final de la presentación. Bueno, ¿qué quiero tratar aquí? Pues me gustaría brevemente daros un panorama general de la universidad hoy. En segundo lugar, ¿qué criterios os recomendaría yo que tengáis en cuenta a la hora de decidir dónde estudiar? Como veis, no es casual que encima de los criterios en esta foto aparezca Universidad de Navarra. O sea, claramente no soy neutral. Las fotos que veis en esta presentación casi todas proceden de mi universidad. Y, bueno, pero, en fin, yo os daré los criterios para que cada una decidáis dónde queréis, nos gusta o dónde os parece más conveniente por vuestra situación personal. Y, en tercer lugar, ¿cómo tomar esa decisión? ¿Qué preguntas os pueden ayudar a tomar esa decisión? ¿Cuál es el panorama general de la universidad? Pues, bueno, lo primero de todo, quería insistir en esto. A lo mejor parece absurdo porque, precisamente, si estáis aquí es porque os interesa la universidad. Pero quería insistir un poco en que la universidad sigue siendo muy relevante. Hemos puesto aquí relevantes, pero realmente es muy relevante. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día hay muchas, se oye de vez en cuando y no sé si vosotras también lo escucháis, ¿no? Como, bueno, la universidad ya no prepara bien para la empresa, la gente que triunfa sin ir a la universidad, ¿verdad? Pues, siempre se pone Bill Gates, Zuckerberg, que le echaron de Harvard, ¿no? Por cierto, estuve en el campus de Pamplona hace años, ¿verdad? Cuando estaba todavía arrancando con Facebook. A veces también se dice, hoy día uno puede aprender una clase del mejor profesor del mundo, del MIT, la puede escuchar en Google, en YouTube, de esta manera que estamos teniendo ahora las clases y, por tanto, pues es menos importante. También se dice, ¿no? Pues si es que la mayor parte de las profesiones que hay hoy van a desaparecer con la inteligencia artificial. Bueno, yo os diría, y no lo digo por defender mi profesión, ¿no? Que es la universidad, sino porque estoy plenamente convencido que la universidad sigue siendo muy relevante, ¿no? Yo, desde luego, personalmente no dejaría mi formación a una empresa, ¿no? A veces se dice, no, pues Google ya forma a sus empleados. Una cosa es que dé formación después de la universidad y durante. Toda la vida profesional de una persona. Y otra cosa es dejar toda mi formación en manos de una empresa que me va a enseñar algo muy parcial y que, además, yo, de alguna manera, voy a estar hipotecado. Voy a saber lo que me hayan querido enseñar, ¿no? No he traído estadísticas, ¿no? Pero en España con frecuencia sale, como sabéis, tenemos, bueno, pues ese drama a veces del paro y sobre todo el paro juvenil. Y las estadísticas siempre dicen, ¿no? La tasa de menos desempleo, los mejores salarios se dan entre los universitarios y las universitarias. O sea que, desde el punto de vista puramente pragmático, la universidad sigue siendo muy relevante para el futuro de todas vosotras, ¿no? Pero a mí me gustan más otro tipo de datos, ¿no? La universidad no es, insistiré también en esto más adelante, la universidad no es un sitio donde uno va a obtener un diploma. Bueno, hay gente que lo ve así. Antiguamente se veía quizá de manera más clara, ¿no? La universidad tiene que dar conocimientos y nada más, ¿no? En la universidad uno pone sobre las bases que ya habéis construido en la familia, en el colegio, pues uno termina de poner los fundamentos de su vida, ¿no? Por las relaciones con otras personas, por la amplitud de miras que se vive en esos ambientes. Entonces, la universidad es fundamental para el pensamiento crítico. Bueno, si la universidad no enseña a pensar críticamente, pues es un desastre. Hoy día poca gente habla, ¿verdad? La principal función de la universidad es ayudar a buscar la verdad. Si no hay una verdad que podamos conocer, no tiene ningún sentido estudiar ni investigar, ¿no? Me he hablado hasta ahora de la crisis en la que estamos, de la pandemia del coronavirus. No voy a insistir mucho en ella. Afortunadamente, confío en que vosotras dentro de un año, cuando accedáis a la universidad, las de primero o dentro de dos, pues ya el panorama sea más claro. Las que terminan ahora bachiller, pues van a tener un panorama un poco más de incertidumbre de momento, ¿no? Pero traía lo de la pandemia porque es curioso, ¿no? Hay que hacer esto. Ha empezado a salir estos días en los medios de comunicación. Lo hablaba con un antiguo alumno nuestro, conocido catedrático de física. Lo hablaba hace unos días. Si cogéis titulares de los periódicos de hace unas semanas, todo parecía que el hombre dominaba la naturaleza, que íbamos a vivir mínimo 150 años, que esto ya... Y de pronto llega un virus, ¿verdad? Una cosa ínfima y nos ha bloqueado nuestra sociedad, ¿no? Hay que saber pensar críticamente, hay que tener una capacidad de entender cambios. Yo suelo decir, ¿no? Y que precisamente porque no se sabe qué carreras va a haber, o perdón, qué empleos va a haber dentro de 30 años, pues es todavía mucho más importante tener una buena formación básica, una formación general, que luego nos va a permitir adaptarnos a otros cambios sin ningunos problemas. ¿Cuál es el panorama de la formación universitaria en España y en Europa? Pues yo creo que esto lo conocéis bien, os van a hablar estos días posteriores ya de carreras concretas y por eso yo no voy a detenerme mucho, pero como sabéis, el famoso Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan Bolonia, los estudios en Europa tienen como tres tramos, el grado, el máster y el doctorado. El doctorado no voy a hablar aquí, ¿verdad? Si a alguien le interesa la vía académica, pues ya puedo, me aprezco algún día a contarle, pero en fin, es un poco pronto para todas vosotras. Pero sí es importante, creo, a la hora de decidir qué estudio, saber que cada vez más hay que jugar con la doble combinación de grado más máster. Si os fijáis en la columna de máster, en la columna de medio, en algunas carreras el grado tiene que seguir, tiene que continuar con un máster que es obligatorio si queréis ejercer la profesión. Derecho, ¿verdad? El máster es la abogacía, en arquitectura, si se quiere poder firmar proyectos como arquitecto, las ingenierías, medicina y farmacia, aunque propiamente no se llame máster, salen con el título de máster. O sea, que hay carreras donde necesariamente, si queréis ejercer esa profesión, vais a tener que hacer el grado y el máster. Otra opción será, yo voy a hacer una carrera que no requiere un máster, pero después quiero hacer el máster. La carrera me da una formación general, más básica, y luego voy a especializarme o voy a cambiar de rumbo. En la Universidad de Navarra, en el campus de Madrid, tenemos un máster que conocéis, que conocéis, yo creo, bien, ¿verdad? Que lo dirige una, en fin, Teresa Azada, que es el ISEM, ¿no? Pues el ISEM es un máster donde a veces personas que han hecho una carrera de otro tipo, derecho, economía, quieren trabajar en el sector de la moda y hacen ese máster. Por lo tanto, bueno, vais a tener que jugar con, en fin, no quiero yo como meter más elementos todavía de confusión, pero sí que es bueno saber que algunas carreras vais a tener que hacer el máster sí o sí, en otras lo podéis hacer nada más terminar. Bueno, y luego también hay otras opciones que son cada vez más normales, que es termino mi grado, trabajo unos años y luego ya hago un máster, pues un MBA o un máster ya con experiencia profesional una vez que ya me he rodado. Bien, es posible que no sepáis muy bien nada de esto ahora, pero a lo mejor hay gente que sí, que ya tiene muy claro que, por ejemplo, si alguien va a opositar a adjudicaturas, pues yo le diría, pues es evidente que no necesitas hacer el máster de la abogacía, haz la carrera de Derecho y luego opositas. Bien, he dejado a la izquierda y lo dejo apuntado para, porque si no me voy a alargar mucho, un dilema que a lo mejor tenéis algunas, ¿no? Cada vez más en las universidades ofrecemos dobles grados. Algunas ofrecen más de dos, yo realmente, no sé, lo veo ya muy complicado, salvo, por ejemplo, que sea lo que tenemos en Pamplona, el famoso PPE, ¿no? Politics, Philosophy and Economics, pero bueno, que es un grado realmente de cuatro años, ¿no? Bueno, no voy a extenderme, los dobles grados pues tienen unas ventajas que os pongo aquí, pero luego quien hace... Yo soy profesor, esta tarde tengo clase en primero de Derecho y AVE, ¿no? Explico Derecho Constitucional y tengo, como os decía antes, la última clase. Bueno, son seis años, se sale con la doble formación, jurídica, económica, o bien de empresas o bien de economía, se tiene más contenido, se tienen también, se desarrollan habilidades, realmente más capacidad de trabajo, de sacrificio, ¿no? Cuando llevas seis años estudiando cosas tan distintas como Derecho Romano y Microeconomía y cambias de una a otra en diez minutos. Dobles grados que funcionan muy bien, desde restauraciones internacionales, comunicación y carreras de humanidades. Bueno, a la vez, pues es verdad que es inconveniente, más materia, más exigencia, ¿no? Bueno, depende un poco de las ganas que tengáis, de las ideas que tengáis. Como os decía antes, si alguien quiere ser juez no le recomendaría un doble grado. También hay gente que ha hecho el doble grado de ADE y Derecho y al final ha sacado judicaturas y no viene mal. Una idea que sí que tenéis que tener en cuenta es que vais a dedicar unos cuantos años a vuestra formación. O sea, que antes de las carreras alguien empezaba con 16 años, acababa con 21 y se ponía a trabajar. Hoy día se empiezan con 18 y se sabe que hay que dedicar grados más máster a la formación. Bien, ¿dónde estudiar? Bueno, pues esto, como sabéis, en el mundo hay 25.000 universidades. O sea, no está mal. En España tenemos algunas menos. Tenemos 87, creo recordar. Y hay de todo tipo, ¿no? Pues hay... Bueno, una primera decisión es ¿estudio fuera de España o en España? A lo mejor os la estáis planteando. Ahora se está complicando con esta crisis, ¿verdad? El estudio fuera. Hoy me pasaba en un artículo donde Harvard se está planteando el primer semestre del año que viene, del curso que viene. En septiembre, pues, darlo online. Bueno, yo sinceramente... Y depende, claro, depende también de cada persona y depende de cada planteamiento, ¿no? Pero yo creo sinceramente que en España los grados son dar una formación muy buena, ¿no? Que no tienen que envidiar a los que puedan dar otras... Puede sonar un poco, a lo mejor, como orgulloso, pero creo que... Conozco bien el modelo americano, conozco bien el modelo alemán. Bueno, yo creo que nuestros grados son buenos. Quizá luego, efectivamente, en algún tipo de máster, ya una formación de posgrado, pues uno se puede plantear. Universidades, bueno, pues Madrid tenéis... Tenemos, porque yo estoy ahora en Madrid, en el campus de la universidad de aquí, en Madrid, de la Universidad de Navarra, pues hay todo tipo de universidades. Públicas, privadas, grandes, pequeñas... Dentro de las públicas no es lo mismo la Complutense que la Carlos III, ¿verdad? No es lo mismo Politécnica que... En fin, que otra universidad generalista. Y dentro de las privadas, pues también seguro que lo sabéis muy bien. Hay universidades muy distintas, ¿no? Entonces, yo más que deciros en cuál tenéis que estudiar... Ya sabéis cuál iba a ser mi consejo, además, y no quiero tampoco aprovechar esta oportunidad. Pero os voy a decir qué buscaría yo en la universidad, ¿no? Qué buscaría yo ahora y, sobre todo, qué veo que buscan los buenos estudiantes. Yo suelo decir, no sé si a muchos os gusta el fútbol o no, que me parece que cuando yo estudié hace ya bastantes años, pues creo que era menos relevante dónde estudiar, ¿no? O sea, más o menos... Por ejemplo, la carrera de Derecho eran 25 asignaturas las mismas en toda España. O sea, que realmente la capacidad de distinguirse era muy pequeña, ¿no? Cada vez más importa dónde estudiar, ¿no? Y yo os diría, si me permitís la comparación, que cada vez más hay universidades que preparan para... O que juegan la Liga Nacional y hay otras que juegan la Champions, ¿no? Cada vez más el mundo... Hasta ahora, ¿no? Habrá que ver ahora con el coronavirus qué pasa, ¿verdad? Pero el mundo cada vez era más pequeño. Los estudiantes... Yo veo a los estudiantes de la Universidad de Navarra, pues, vas a Nueva York en verano y te encuentras a siete. Uno que está en Naciones Unidas haciendo prácticas. Otro que es de Ecuador y que está haciendo prácticas en una empresa allí. Otro que viene de Canadá. O sea, que sí que es importante dónde se estudia. Y las empresas creo que hoy día, los despachos, por ejemplo, por deciros una profesión que yo conozco bien. Pero bueno, no solo los despachos, ¿no? Cada vez más los directores de recursos humanos, pues, te dicen que valoran no solo que se ha estudiado, no solo qué notas se ha sacado, sino que se valora también que se ha estudiado, ¿no? Por eso, bueno, pues, sí que es una decisión que merece la pena tener en cuenta. ¿Qué buscaría yo en la universidad? Pues, os lo he dicho antes, ¿no? Y voy a intentar agilizar, ¿no? Pues, por supuesto, un sitio donde te preparen muy bien en la materia que quieras estudiar. Si quieres ser arquitecta, pues, que sea una buena escuela de arquitectura, una buena facultad de medicina, una buena facultad de derecho o de educación, de magisterio, de pedagogía o de filosofía o de ingeniería industrial, ¿no? Por supuesto, eso es, como yo diría, el punto de partida, ¿no? Pero la universidad, vais a pasar los mejores años de vuestra vida. O sea, esto solo habréis oído decir a vuestros padres que, bueno, y siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay gente que dice, no, no, yo no quiero ni ir a hablar de los años, de los exámenes, pero es verdad que son años buenos. Y son años buenos también cuando se trabaja mucho, ¿eh? No penséis en la universidad, son los mejores años porque uno se lo pasa muy bien. Bueno, se lo pasa muy bien, es verdad que hay fiestas, ¿verdad? Que hay, pero se lo pasa a uno muy bien, creo yo, o esta sería mi recomendación, cuando uno aprovecha todas las oportunidades que da la universidad. Y esto ya es un criterio, es decir, oye, esta universidad, ¿yo qué voy a hacer? Llegar allí a las nueve de la mañana o a las ocho y media, tener cuatro horas de clase y me vuelvo a comer a casa. Y luego ya, pues, estudio por mi cuenta. Bueno, yo, sinceramente, creo que esa es una visión muy pobre y es renunciar a muchas de las cosas que ofrece la universidad. Las propias empresas, os decía antes, buscan cada vez más, buscan perfiles interesantes, ¿no? Para, otro día me decía una de las Big Four, ¿no? Las cuatro grandes consultoras, me decía una persona que trabaja ahí, que estamos buscando filósofos. Por ejemplo, estamos buscando gente con creatividad, ¿no? Que es una palabra todavía muy de moda también, con sus riesgos, ¿no? Pero, o sea, muchas veces lo que valoran es que alguien, desde luego, tenga una buena media. Por supuesto, el idioma, esto no ha salido hasta ahora, pero inglés, esto es, las que no lo tengáis muy fuerte, por favor, no dejéis de hacer todo lo posible antes de llegar a la universidad para tener un buen nivel de inglés, las que ya lo tenéis, cuidarlo, si podéis, un segundo idioma. O sea, las empresas buscan conocimientos, buscan idiomas, pero buscan perfiles de gente inquieta, buscan personas que hayan sabido completar esa formación propiamente académica con otras cuestiones, ¿no? Como ha dicho Teresa, yo soy el presidente del patronato del Museo de la Universidad de Navarra, un museo de arte precioso que tenemos allí, donde... Y es una maravilla, ¿no? A ver, aquí tenéis algunas fotos, ¿verdad? Perdón, a la derecha, pues, estudiantes haciendo una obra de teatro. Tenemos una orquesta de estudiantes que han estudiado, no música, pero que han estudiado música, a lo mejor antes de llegar a la universidad, y manejan un instrumento, y tenemos una orquesta. A la izquierda, pues, tenéis algunas de las salas de exposición. Bien, la cultura, las humanidades, el teatro, la música, han salido las primeras mascarillas en esta diapositiva, ¿verdad? Por supuesto, el voluntariado... Es una alegría. Yo en la Universidad de Navarra, cuando la gente a veces dice, es que los estudiantes, yo, mi experiencia, que hay, por lo menos, muchos estudiantes con mucha iniciativa, que organizan ellos clubes de debates en la universidad, a veces te llaman a ti para invitarte como profesor, para que des una conferencia. Las competiciones, los case competitions internacionales, o sea, que en la universidad buscar no solo un sitio donde pueda aprobar una carrera o aprobar fácilmente, ¿no? Buscar esa capacidad de crecimiento integral. Ahora que estamos todos desarrollando habilidades para dar docencia online, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, vamos a... Bueno, yo creo que la docencia online ofrece muchas posibilidades y yo no descarto que sea una vía para gente y gente que hace carreras buenas, pero en la universidad se aprende mucho por el roce, ¿no? ¿Qué recuerdo tengo de mi universidad cuando hice derecho? Pues, realmente, los grandes maestros que ahí encontré, los profesores, los otros compañeros, ¿no? Por eso también buscar una universidad donde haya gente con distintos perfiles, background distintos, que no sean todos iguales a nosotros, porque me parece que eso, bueno, o sea, que aporta menos, ¿no? Que muchas veces lo que enriquece, yo lo he visto ahora, por ejemplo, en Pamplona, donde tenemos un 25% de alumnos internacionales, cómo cambia la clase cuando tienes dentro gente de países distintos, con mentalidades distintas, eso enriquece a todo el mundo, ¿no? Bueno, en la universidad vais a encontrar, vais a hacer amigos y amigas, ¿verdad?, que luego os van a ayudar toda la vida, el famoso networking, pero entendido no solo como, bueno, capacidad de aprovecharse de otras personas, sino al revés, una cosa muy sana, ¿no?, una red de amigos que os va a acompañar toda la vida. Entonces, yo os animaría a esto, a ver la universidad como un sitio, unos años, donde vais a hacer una carrera, pero mientras hacéis ese grado vais a crecer como personas, vais a terminar de adquirir la madurez necesaria para incorporaros a la sociedad, vais a abrir horizontes, por eso también es enfoque global, ¿no? Bueno, yo soy muy partidario de la internacionalización, hay gente que piensa que no, ya os he contado, creo que el tener un mix en las aulas de gente de muchos países enriquece, como enriquecen un semestre en el extranjero o salidas, por ejemplo, la carrera de relaciones internacionales en Pamplona, pues cada año se van 15 días a un país, este año ha habido que suspender todo y habrá que ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero en todo caso, aunque ahora se controlen más las fronteras, aunque la globalización se ralentice, vosotros vais a incorporaros a un mundo que piensa globalmente y, bueno, y un mundo también exigente profesionalmente, es que también la universidad es una época de empezar a incorporarse a la empresa. Yo siempre he dicho que es verdad que las universidades tenemos que estar atentas a lo que piden las empresas, pero que la formación que de una universidad no es, tiene que ser mucho más amplia y más general de lo que quiere una empresa, porque la experiencia también es que cuando el estudiante que se gradúa se incorpora a una empresa, pues aprende esas dificultades. Hago un pequeño paréntesis porque vuelvo a lo que decía antes, hay mucha gente que se queja, es que la universidad no prepara, pero el hecho es que nuestras grandes empresas internacionales, nuestros bancos, Santander, BBVA, Telefónica, Zara, Inditex, todas esas están llenas de gente que está graduada en universidades españolas, o sea que es claro que se puede adquirir esa formación. Bien, el último punto para ir terminando, ¿no? Bueno, hay que decidir, la decisión nos toca a vosotras, eso no tiene vuelta de hoja, nadie puede decidir por vosotras, es más, no sería bueno ni pidáis que decían por vosotras, en fin, espero que no se enfaden los padres, ni dejéis que la decisión, ahora hablaré de eso, lógicamente tenéis que escuchar y tenéis que dejaros aconsejar, pero bueno, tenéis que decidir, vuelvo a insistir, sin miedo. Yo a veces hago una pregunta a la gente, sobre todo la hago ya a la gente que está acabando la carrera, pero también lo he hecho a personas como vosotras, que están todavía en una fase anterior de decidir qué estudio, y es una pregunta que entiendo que es muy difícil de responder, y a veces les digo, vamos a ver, piensa dónde te ves cuando tengas 30 o 40 años. Claro, decirlo eso a vosotras, pues es casi, es mucho pedir, ¿no? Y yo lo entiendo, pero, y no sirve para decir dónde me veo, pero a veces sí sirve para decir dónde no me veo. A veces los estudios también a los estudiantes que me vienen a pedir consejo, les digo, mira, esto es como cuando uno va a una tienda y quiere comprar una camisa, y entonces a veces hay gente que ve una y ya la tiene clara. De otras veces uno va viendo todo lo que no le gusta y elige cinco, luego de esas cinco ya quita tres, y luego le quedan dos, que ya es lo más difícil, esa decisión final, el ajuste fino. Bueno, a veces pensar dónde me veo. Es decir, bueno, yo es que me gusta mucho la, no sé, pues, magisterio y tal, pero no me veo dando clase con niños a los 30 años, pues entonces estoy de magisterio, porque, bueno, me gusta mucho, no sé, el derecho y tal, pero la verdad es que no me veo siendo abogado. Bueno, derecho tiene también otras caras, otras salidas, ¿no? Pero intentar formularos, preguntaros alguna vez, ¿no? Oye, yo, por ejemplo, porque os decía antes, ¿no? Que yo hice ciencias y luego me cambié a derecho, ¿no? Bueno, ¿qué me pasó? Pues me empezó a gustar mucho la filosofía en los últimos años de bachiller, pero sobre todo para mí, yo pensaba haber hecho una ingeniería y dije, yo me veo con 30 años trabajando toda mi vida de ingeniero. Pues no me veo trabajando de ingeniero. Entonces, ¿para qué me voy a meter en una carrera de esa dificultad si luego yo no me veo toda mi vida trabajando de ingeniero? Es verdad que un ingeniero luego puede trabajar en una empresa de consultor o de directivo, ¿no? Pero, bueno, esta pregunta, si os ayuda, intentar formularosla. Si no os ayuda nada, pues olvidaros de ella. Vais a elegir bien, ¿no? Yo creo que esto también es importante, ¿no? Ya os conocéis. A lo mejor algunas tendéis a tomar decisiones rápidas y tenéis que serenaros y parar. Otras, sois preocuponas y vais a dar mil vueltas, ¿no? Bueno, en fin, esto puede ser contrario a lo que he dicho antes de que lo penséis bien, pero no es contrario. O sea, cada una os conocéis. No pasa nada. O sea, no, la vida, primero, yo, la mayor parte de la gente que elige carrera la he elegido bien. Yo he visto en las universidades, no hay tanta gente que se cambie. El que se cambie no pasa nada tampoco. O sea, vamos, entendedme bien, ¿eh? O sea, no quiero que fue... O sea, no es una decisión frívola, no se puede tomar frívolamente. Pero tampoco, que tampoco sea algo que os agobie o que os angustie, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago? Esto o esto. Bueno, pues, no sé, siempre se puede cambiar. Incluso todos hemos visto, ¿no? Al final uno acaba un grado y luego hace un máster que le reorienta en otra dirección, ¿no? Y bueno, pues he hecho un grado en, no sé, en historia y veo que me degustan los recursos humanos. Pues no pasa nada. O sea, ¿cuánta gente también de filosofía acaba haciendo un MBA? No es, conozco más de un caso y de dos. O sea, que tomarlo en serio, pensarlo bien, pero que no sea una decisión como agudiante. Yo he puesto aquí algunos criterios, ¿no? Para hacer una carrera te tiene que gustar la mayor parte de la materia que se estudia en ella. A diferencia del bachillerato donde uno tiene que estudiar, o del colegio, ¿no? Más la primaria, cosas que tienes que estudiar lengua y matemáticas, te gusten o no. Bueno, en una carrera ya vas a estudiar algo que has elegido tú y que te va a gustar. Pero no te va a gustar todo, eso tampoco lo pretendas. Siempre va a haber asignaturas que no te gusten, ¿no? Pero eso sí, una parte importantísima de la carrera te tiene que gustar. Si dices, bueno, yo recuerdo, esto pasaba antes también, ¿no? Cuando estudiaba tenía amigos que hacían aeronáutica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de pequeños ya les encantaban los aviones, hacían maquetas de mercado. Llegaban a primero, álgebra, cálculo, física, química y dibujo y ya no pasaban de primero. Bueno, te tiene que gustar lo que estudies, ¿no? Te tienen que gustar las salidas profesionales, ¿no? Lo que os decía antes, yo me veo trabajando en esto no solo ahora para estudiar, sino cuando tenga 30 años, 40 años. Bueno, y luego hay que ser realistas, ¿no? En esto también, bueno, estáis a tiempo de levantar la media, pero no todos valemos para todo. O sea, esto yo creo que está clarísimo, ¿no? Hasta la persona más inteligente, pues a lo mejor vale mucho para matemáticas, pero es incapaz luego de hacer una redacción, ¿no? Y por tanto, estudiar lengua, filología o historia, ¿no? O sea, que, y a veces la media, pues, además de los test que os han hecho y que os van a orientar, pues, bueno, la media ya es, ya hay que ser realista, ¿no? Yo recuerdo, os cuento también una anécdota por intentar que esto no sea muy aburrido, pero recuerdo que yo tenía un asesorado en Pamplona, ¿verdad? Hay un programa de asesoramiento y un chico, que le iba bien la carrera, pero no era, no tenía las mejores notas. Iba aprobando un poco justo y me vino el último año a decir, quiero ser notario. Y le dije, mira, piénsatelo, o sea, no, afortunadamente, pues ya, a lo mejor me cargó una vocación de notario muy importante, ¿no? Pero no, él hizo luego un MBA y está feliz, ¿no? O sea, hay que ser realista y a veces la media, pues, nos dice, ¿no? Oye, esto, pues, esta no es mi carrera, ¿no? Bueno, pedir consejo, ¿no? O sea, he dicho antes que es una decisión vuestra, pero gracias a Dios no la vais a tomar solas, ¿no? Pedir consejo, escuchar sobre todo a las personas que os conocen, ¿no? A las profesoras en el colegio que mejor os conocen, a vuestros padres. Preguntad si queréis a amigas que han pasado por el colegio o hermanas que están ya en la universidad para que os asesoren sobre las carreras, también sobre dónde estudiar, ¿no? Y, bueno, y luego tenéis mucha ilusión. O sea, que no veáis esto, creo que elegir una carrera es algo muy ilusionante. Oye, qué suerte, ¿no? Hasta ahora yo he ido teniendo que estudiar lo que me tocaba y ahora voy a empezar a decidir qué quiero hacer con mi vida, ¿no? Es verdad que cuando uno toma una decisión, cuando uno coge un camino, deja de andar otro, ¿no? Luego hay, como os he dicho antes, ¿no? Hay caminos que unen unos con otros, hay pasadizos, ¿no? Pero, bueno, no lo veáis como diciendo todo lo que renuncio, sino al revés, ¿no? Todo lo que voy a empezar a ganar eligiendo una carrera, prepararlo con ilusión el tiempo que os queda todavía y luego hacer la carrera con mucha ilusión. Yo había puesto aquí unas reglas con las que termino que no sé si os sirven, pero me había apuntado. Lo primero, intentad hacer lo que os gusta. Yo creo que esto, no sé si lo tenéis claro. Yo sé que a veces uno dice, bueno, me gusta la filosofía, en fin, esto lo mismo me mata a alguien, algún padre o alguna madre. Me gusta la filosofía, pero es que es el... Bueno, no sé, si te gusta, te gusta de verdad. Otra cosa es que digas, bueno, me gusta, pero no sé. Pues al final es verdad que hay, bueno, dices que hay pocos puestos de trabajo. Bueno, sí, pero hay gente que trabaja en ámbitos de filosofía y que triunfan y que... O sea, o al revés, ¿no? Es decir, bueno, es que, no sé, la ingeniería es muy difícil. Si tienes las condiciones y te gusta, yo creo que un primer criterio es intentarlo. Intentarlo para que sea realista. Esto que os decía antes, ¿no? Siempre que tengáis la media, siempre que digáis, mira, no sé, no te empeñes, ¿no? Pues yo no podría ser arquitecto, o sea, no tengo capacidad de dibujar bien. Si no dibujo bien, pues no puedo ser arquitecto. Igual que si tengo muy mal oído, pues no puedo estudiar piano, ¿no? O sea, que intentar lo que os gusta con sensatez, ¿no? Si lo tenéis muy claro, pues id a por ello, ¿no? Lo que os decía, hay gente que dice, yo quiero estudiar medicina ya desde que estaba en primaria. Bueno, pues si no lo tenéis muy claro y os da igual, bueno, pues a veces yo, mi consejo muy general sería, si no ahora, ¿no? Si no, cuando ya tenéis que elegir, os da igual, pues elegid estudios no muy específicos, ¿no? Si alguien dice, mira, a mí lo que me gusta es, no sé, ¿no? Pues esto, ¿no? Las relaciones internacionales. Bueno, pues es un estudio muy... Me gusta esto, me gusta este ámbito, ¿no? Si no sabes muy bien, pues hay estudios que son más genéricos, ¿no? Pues que te permiten acceder luego a salidas distintas, ¿no? Y también, pues tener en cuenta esas salidas profesionales si te da igual una cosa u otra, ¿no? Pero bueno, termino con lo que os decía antes. Por favor, ved esta decisión que tendréis que ir perfilando a lo largo de este curso, de estos dos cursos con queda, como algo ilusionante. Y sobre todo que cuando os toque ya empezar la universidad, que lo veáis realmente como una oportunidad fantástica donde vais a disfrutar. Bueno, muchas gracias y espero que algo os ayude y ahora estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, Ángel. Doy paso a alguna de las preguntas que han hecho las alumnas. Nos preguntan si nos, en el panorama general de las universidades, si nos puedes hablar un poco sobre las becas. ¿En las universidades privadas? Sí. Bueno, vamos a ver. Puedo, o sea, es verdad, ¿no? Las universidades privadas, a diferencia de las públicas, pues tenemos ese inconveniente, ¿no? Yo suelo decir que, claro, para vosotras esto es lo mismo, ¿no? Pero cuando hablas con gente, mis colegas de la pública, digo, mira, la universidad privada de la pública, costar cuesta lo mismo. Otra cosa es quién lo paga, ¿no? En la pública lo pagamos todos, con impuestos, y se paga mucho menos. En las privadas, pues, hay que pagar más, porque si no, no nos sostenemos, ¿no? Yo creo, o sea, no conozco con detalle, ¿no? Toda, yo, o sea, me parece que hay, que hay, o sea, parte de políticas de becas, de becas públicas, por supuesto que hay algunas, y incluso unos años hubo un programa muy interesante, que luego se paró, que eran becas de movilidad, ¿no? Para poder estudiar en otra ciudad distinta, si uno quería, ¿no? Dar que daba el ministerio, ¿no? Pero luego las propias universidades tenemos, ¿no? Tenemos un sistema, un sistema de ayudas, ¿no? Yo os puedo contar, vamos, lo que conozco y creo que algunas otras universidades hacen esto también algo parecido, ¿no? A veces un precio como personalizado, ¿no? En función de las circunstancias de cada persona, en función de la renta familiar, en función del número de hermanos, etcétera, y en función también de las calificaciones, ¿no? Luego, o sea, que en ese sentido, si, claro, si vuestro perfil, por eso os decía, si vuestro perfil es interesante para una universidad, esto es como muy anglosajón, los anglosajones lo hacen mucho esto, ¿no? O sea, a mí me interesas tú y yo, y luego, venga, pues yo te voy a ayudar, ¿no? Bueno, por eso os decía que estáis a tiempo de cuidar, ¿no? Porque para las becas se tiene muy en cuenta la media y a veces, no sé, dependerá de las universidades, pero solemos tener muy en cuenta también cómo a veces esa persona dentro de gente con buenas medias que ha hecho más cosas, que ha hecho cosas con sentido, ¿no? Me refiero, ¿no? De voluntariado, de iniciativas, de club de debate, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un 25% de estudiantes con algún tipo de beca. La Universidad de Navarra, pues tiene esas becas alumni para que llegan a cubrir una parte importante. Luego hay también créditos, a veces créditos en condiciones buenas, favorables, ¿no? Créditos blandos, que incluso se van convirtiendo en beca en función de las notas que se sacan. Si el estudiante va aprobando todo, pues se va condonando parte de lo que tendría que devolver al banco. Bueno, yo creo que todas las universidades privadas estamos haciendo, bueno, todas, o por lo menos algunas, estamos haciendo ese esfuerzo de dar becas, ¿no? Mi experiencia también, esto entiendo que es una regla general, y alguna me diréis, bueno, ya, pero luego a la hora de la verdad esto es muy complicado, pero mi experiencia es que cuando alguien tiene claro, puedo hablar, por ejemplo, por la Universidad de Navarra, que conozco de las privadas, es la que más conozco, pero claro, conozco las públicas donde estudié y donde trabajé en la autónoma, pero que es que hay vías, ¿no? Hay vías para becas, hay vías para dedicar horas a trabajos. Bueno, depende un poco, claro, si uno tiene una carrera muy difícil, pues va a ser también complicado a lo mejor dedicar otro, pero yo conozco personas que dedican tiempo entre semana, pues unas horas a ganarse un poco de dinero ayudando en la biblioteca de la universidad o ayudando en el servicio de admisión, trabajando un poco los fines de semana. En Pamplona están los famosos CET, ¿no? Que son como colegios, pero en fin, esto ya os contarán, ¿no? Donde se puede trabajar echando una mano en un colegio mayor y además. Entonces, bueno, yo os diría, luego se puede ahorrar en verano. Bien, o sea, es verdad, ¿no? Que en las universidades privadas la matrícula, pues puede ser una barrera. En la Universidad de Navarra, pues intentamos, siempre decimos, ¿no? Que nos gustaría, ¿no? Sé que no lo conseguimos siempre, ¿eh? Que nos gustaría que nadie deje de estudiar por motivos económicos. Y a veces entiendo que hay gente que deja de estudiar por motivos económicos porque no es posible. Además, el traslado allí, pagar. Pero también os digo que, bueno, que yo he visto gente que aparentemente uno diría no va a poder estudiar en la universidad y que se ha empeñado y lo ha conseguido, ¿no? Haciendo buenas carreras, dedicando un tiempo a trabajar o ganando también un poco de dinero, pidiendo un préstamo que luego se devuelve cuando se acaba. O sea, ¿qué alternativas hay, no? Muy bien. Nos pregunta Julia Carpio, que ha hablado de algunas actividades complementarias que estamos a punto de realizar, a tiempo de realizar. ¿Cuáles son algunas de estas actividades que pueden realizar ahora las alumnas? Sí, pues vamos a ver. Yo creo que, o sea, dependerá un poco, ¿no? Del también, a lo mejor, seguro, ¿no? Que en Norvalle, por lo que conozco, pues, o sea, por ejemplo, actividades, club de debate. Por supuesto, he dicho antes, actividades de voluntariado. No sé, club de lecturas. En la universidad, por ejemplo, yo entiendo que esto no es para todo el mundo, pero talleres de escritura, hay gente que le gusta escribir. Y, bueno, yo tengo una habilidad para escribir. Bueno, pues, no sé, me ofrece esto al colegio o encuentro otro sitio donde efectivamente me apunto a, o ahora, ¿no?, que estamos en esta situación. Pues, mira, he hecho, no sé, un curso online de este tipo. O en verano, a través, no podéis hacer prácticas laborales en sentido estricto porque no tenéis la mayoría de edad, ¿no? Pero, dices, bueno, en verano he aprovechado y he echado una mano, pues, en una empresa donde trabaja mi padre o mi tío o mi familiar o mi madre o he hecho voluntariado, lo que decía antes, ¿no?, pues, en un hospital, en una residencia. O sea, yo creo que hay un tipo de actividades, cada una, lo que le... No se trata de... Tampoco se trata de hacer mil cosas, ¿eh? O sea, que si uno ve a veces un currículum donde una persona le da todo y dice, bueno, pues, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí, cada vez más lo que os decía, ¿no? Cada vez más las empresas valoran cosas que son lo que llaman los intangibles, ¿no? La capacidad de sacrificio de una persona. A mí esto me lo decían a veces los directores de recursos humanos, ¿no? La mentalidad de servicio, claro, las empresas no quieren a nadie egoísta, ¿no? Que lo único que va es a lo suyo y, vamos, hay que ser ambicioso, eso no está mal, pero es una persona que genera tensión en la relación. Entonces, bueno, cuando uno ve un currículum donde una persona es generosa, donde ha sabido dar su tiempo o donde ha trabajado en equipo con otras personas, pues, todo eso se valora mucho en la empresa y se valora mucho también a veces en una universidad que, cuando hay margen para hacer una selección, y se valora o no, luego te va a ayudar mucho también a la hora de enfrentarte a tus estudios universitarios. Vamos a dar paso a una última pregunta para cumplir el horario. Dice una alumna que le gustan demasiadas cosas y siempre le han dicho que tiene que probarlas para decidir, pero no sé cómo hacer eso. ¿Puede darme algún consejo? Sí, vamos a ver. Yo creo que eso es el mejor de los problemas, o sea, que sería mucho peor, no me gusta nada. Entonces, que te gusten muchas cosas, es verdad que es un problema, pero puestos a elegir entre los problemas no es el peor. Prueba todo, yo creo que eso, vamos, yo no lo recomendaría, ¿no? Prueba todo es imposible, ¿no? O sea, a mí me sigue pasando con mi tiempo libre, me gusta el deporte, me gusta la música, me gusta leer, bueno, no, no puedes hacer todo, tienes que elegir, ¿no? Si quieres, bueno, a veces sí puedes, uno organiza su tiempo y puedes llegar a más cosas, ¿no? Pero es a poder hacer todo, ¿no? Entonces, bueno, si te gusta todo en cuanto a carregas, pues sí que tendrás que ir haciendo este ejercicio, ¿no? Es decir, yo recomiendo, aparte de lo que os he dicho, informaros, preguntar, pedir consejo, pero a veces si te gustan muchas cosas, vete haciendo un ejercicio de, este ejemplo que os ponía antes, que seguro que es muy malo, pero me perdonáis, de una camisa o de comprar una musa o un pantalón. Decir, vamos a ver, me gusta todo, bueno, me voy a poner, ¿haría ingeniería biomédica? No, 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 ya no te gusta todo, ya te gusta un poco menos. Ingenierías, a lo mejor, ¿no ingenierías? Bueno, pues la verdad es que no, no, puestos a elegir, no hay ingeniería. Bueno, ya te has quitado lo que son las ingenierías. Entonces, ¿ahora qué me quedan? Me quedan ciencias sociales, ciencias de la salud, humanidades. Bueno, pues venga, me veo, no sé, no quiero, de socióloga, pues no, o sí, no quiero decir yo. Bueno, o derecho, derecho tenemos un problema, voy a hacer un poco de propaganda de mi carrera, ¿no? Derecho hay un problema que es que la gente, como no sabe lo que es el derecho, cuando llegan, me parece que es muy aburrido y tal. Luego, mi experiencia es que la gente, por ejemplo, de la doble, que la eligen sobre todo por ADE o por economía y luego les gusta, ¿no? Pero, pero bueno, bien, cierro este paréntesis pequeño, me lo perdonáis. Bueno, uno puede decir, mira, no, es que el derecho es, efectivamente, ya no me veo ni abogada ni de juez, pues ya. O sea, a veces creo que te puede, te puede ayudar como ir quitando, o sea, es que no vas a poder probar todo, probar todo sería hacer, no sé, qué vas a hacer, ir a clase de todas las carreras, ¿no? Bueno, vete, vete, vete como estrechando un poquito las opciones y al final creo que te quedarán como, no sé, como tres cosas o como dices, bueno, a lo mejor eso sí, pues ya entérate un poco más. Y si nosotros a veces en Pamplona ofrecemos a gente, sobre todo vienen del extranjero, pero también de España, que en el extranjero a veces hay lo que se llama el spring break, ¿no? Un parón a mitad de semestre, en marzo, y se vienen una semana y van a varias clases. Bueno, no es necesario hacer eso, ¿no? Pero, o sea, no está mal que te guste todo, eso sí, vas a tener que renunciar como te gustó, vas a tener que renunciar a más cosas y luego, pues, te recomendaría eso, ¿no? Que vayas cerrando y con la duda que te quede que despejes, ¿no? Y bueno, y no pasa nada. Y luego, si una vez que has hecho una cosa, te descubres que te gusta más otra, pues tampoco se hunde el mundo, es lo que os decía, ¿no? Pero bueno, este sería mi consejo, no sé si es muy útil o no. Bueno, muchas gracias. A la vez que es una pena no poder veros, no poder interactuar. Sí, pues nada. Muchísimas gracias, Ángel. Tenemos alguna pregunta más, pero vamos a dar por finalizado ya la sesión para cumplir horario. Bueno, os has acercado al mundo de la universidad y seguro que las alumnas están dando las gracias todas por el chat. Muchas gracias por contar contigo. Pues nada, gracias a vosotras. De verdad que enhorabuena al colegio por hacer esto y enhorabuena a vosotras por estar en un colegio tan bueno. Y da gusto, ¿no? Tener estas opciones que os van a ayudar. Y que termine yo en el curso, ¿no? Muy bien. Nuestra próxima cita para las alumnas es esta tarde a las 5 de la tarde que tendremos una mesa redonda de antiguas alumnas científico-tecnológica. Vendrán tres antiguas alumnas, ingenieros de telecomunicaciones, de ADE con ingeniería informática y de arquitectura, a explicarnos. Y como Ángel ha contado, nunca se sabe, porque puedes cursar un bachillerato de ciencias e irte a letras o al contrario. Así que os animo todas a participar. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias a todas las alumnas. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.